Hola, mi nombre es Juan. Esta es mi seña y soy profesor de lengua de señas. Yo soy Silvia, egresada de comunicación audiovisual. Hola, yo soy Rosy, estudiante de ingeniería informática. ¿Sabías que en el Perú más de 500.000 personas tienen algún nivel de sabiduría? Por ejemplo, yo soy hipoacústica. Y yo soy sordo. ¿Cuánto sabes sobre la lengua de señas? En este capítulo aprenderemos unos datos básicos. Bienvenidos a Manos que Conectan. La lengua de señas peruana consiste en una secuencia de movimientos consecutivos, configuraciones de las manos, brazos, la expresión de la cara y la parte superior del torso. Existen una serie de mitos sobre la lengua de señas que hoy vamos a desbaratar. Las lenguas de señas son universales. Cada comunidad tiene su propia lengua de señas. Esta no es la misma en todas las comunidades de sordos. Dos personas sordas de distintos países no podrían entenderse. Las lenguas de señas son artificiales. Las lenguas de señas son lenguas naturales. ¿Qué significa esto? Que no han sido creadas por los oyentes, sino que han sido creadas por las propias comunidades de sordos. La lengua de señas solo se comunica deletreando las palabras. Sí, es verdad que existe un abecedario en señas llamado alfabeto manual, que emplea una seña por cada letra del alfabeto español, que va de la A hasta la Z. Pero, ¿se usa siempre para deletrear? No, no es así. La razón por la que se usa es porque sirve como apoyo para algunas palabras. La lengua de señas tiene sus propias palabras con significados propios. Por ello, no necesitas deletrearlo todo. Solo se utiliza el deletreo como apoyo, incorporándolo a la lengua de señas. Con la lengua de señas se puede formar oraciones, al igual que una persona oyente forma oraciones usando su lengua oral. La lengua de señas es la lengua de señas. Las lenguas de señas son puramente icónicas. Muchas personas piensan que las palabras en la lengua de señas son una reproducción del aspecto visual de las cosas a las que se refieren. Están confundidos. Están equivocados. Hay señas que sí son icónicas, y hay muchas otras que no lo son. Es decir, la lengua de señas también tiene símbolos arbitrarios. Casa. Casa. Gato. Gato. Fácil. Fácil. Urgente. Urgente. Las lenguas de señas no tienen gramática. Esto es falso. La lengua de señas tiene su propia gramática, igual que todas las lenguas. Juana, ven acá. Juana, ven acá. Juana, ven acá. Juana, ven acá. Las lenguas de señas no tienen escritura. Esto es falso. En 1974, una mujer llamada Valerie Sutton desarrolló un sistema de escritura conocido como Sink Writing. ¿Qué significa eso? Escritura de las señas. Estos símbolos pueden indicar la ubicación, la forma de la mano y el movimiento a realizar. Las lenguas de señas no tienen variación. Ustedes saben que hay variaciones de la lengua de señas. Existe variación por el lugar, por el área geográfica, también por grupos. Esta puede estar determinada por grupos sociales como asociaciones, amigos, clubes, edades y nivel de educación como primaria, secundaria o universidad. Además, existe la variación adquisicional, que está determinada por el momento de adquisición de la lengua. Si el entorno y la familia son personas sordas, entonces su lengua materna será la lengua de señas peruana. Por lo tanto, habrá diferencias entre quienes aprendieron la lengua de señas peruana como su primera lengua y quienes la aprendieron como su segunda lengua. Eso fue todo. Y no te olvides, si te gustó el video, compártelo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!